Ponte en serio, ¿qué pasa? Hola amigos Hola a todos Buenas Si, si, tome git Amplica la sopa de los ojos Estamos aquí en el estudio Estamos teniendo de practicar Y este video es para decirles a todos Los que nos están escribiendo el toque del domingo en la cinta costera Que si lo vamos a hacer Si lo queremos hacer Solo queremos que en este video, por favor, las personas que irían Al toque, escriban Lo que sea, voy, yo voy a llegar Y sería tarde Que estaríamos siguiendo la hora Queremos saber más o menos cuántas personas de verdad irían Acuérdense, como dijimos Va a ser una vaina súper improvisada Vamos a ir con la acústica Nos vamos a parquear de un lado y vamos a tocar Así que, también puede escribir qué canción les gustaría escuchar Y bueno, nos vemos el domingo Como las tratan Los esperamos Los esperamos